Hola, buenos días, amigos, desde ahí, desde casa. Aquí de nuevo Maestra Stephanie les trae un nuevo proyecto. Miren, ¿saben qué ven por acá? Vamos a ver, se los vamos a enseñar. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? Vamos a ver. ¿Tú sabes? Gracias por ayudarnos. Vamos a decirlo juntos. Esto es un semillero. ¿Qué es esto? Un semillero. Muy bien. ¿Y saben? ¿Saben para qué funciona esto? Es para que los amigos, nuestros amigos, los pajaritos, vengan y puedan alimentarse de aquí. Miren. Y es muy sencillo de hacerlo. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de esto? ¿Qué lo podemos hacer con materiales reciclados? Porque estamos en el día, en la semana del Día de la Tierra. ¿Ok? ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a la Tierra? ¿Qué podemos poner nuestro granito de arena para poder ayudar a la Tierra, que es donde nosotros vivimos? Y tenemos que cuidarla mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pues, entonces se me ocurrió esta idea de hacer un semillero con materiales reciclados y así poder ayudar a nuestros amiguitos, los pajaritos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo creen que lo vamos a hacer? Miren. Aquí les tengo todos los materiales. Les voy a dejar este aquí. Y yo sé que en casa pueden que tengan estos materiales. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Vamos a ver. Primero, vamos a tomar nuestro rollo de papel higiénico. Miren, un rollo. Puede ser de papel higiénico o de papel toalla. ¿Ok? No importa. Miren, así. Luego, pueden usar una tijera o pueden usar una perforadora, ¿ok? Para hacer los hoyitos que ocupamos. Tijeras o perforadora. Lo que tú tengas. Y mira, vamos a hacer cuatro hoyitos. ¿Me ayudas a contar? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Vamos a perforar los hoyitos. Uno. Dos. Este papá o mamá te puede ayudar a hacerlos en casa. ¿Ok? Tres. Y cuatro. Una vez que tengamos los hoyitos hechos, ahora le vamos a poner un poquito de hilo, lana, cuerda, lo que tú tengas en casa. ¿Ok? Solo es para que nuestro semillero se pueda guindar. Entonces, mira, vamos a cortar. Le vamos a hacer un nudito por acá. Como te digo, yo sé que muchos amigos pueden hacer esto en casa. Pero si no puedes hacerlo, le puedes decir a papá, a mamá o a un adulto que te ayude en tu casa. ¿Ok? Mira, lo vamos a amarrar. Luego lo medimos un poco. Cortamos. Y luego lo amarramos del otro lado. Y lo amarramos. ¿Ok? Para que nuestro semillero pueda guindarse. Miren. Ya. Listo. Esta parte te va a encantar porque ahora nos vamos a llenar nuestros deditos con... Miren. Yo sé... Sunflower. Pero ustedes pueden usar peanut butter. Pueden usar cualquier otro tipo de butter que ustedes quieran usar en casa. ¿Ok? No tiene que ser esta en específico. Lo que ustedes quieran usar. Pueden usar tus dedos. Que yo sé que a muchos les va a gustar usar sus dedos. O pueden usar un cuchillito de mesa. ¿Ok? Como ustedes quieran. Mira. Y luego lo vamos a llenar. Mira. Todo, 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 todo. Y si quieres usar tus deditos, puedes usar tus deditos. Mira. Y creo que va a ser más fácil llenarlo con sus deditos. Miren, miren. Tenemos que asegurarnos que vamos a llenar todo. Una vez que lo tengamos hecho, mira. Ya está listo. Ya está listo para qué ponerle las semillas. Vamos a ver. Miren, estas son las semillas. Esto lo pueden comprar en línea sus padres. Y así se miran, miren. ¿Pueden verlo? Son muchas. Juntos. Sem-i-llas. Otra vez. Sem-i-llas. Muy bien. Y miren, ahora lo vamos a llenar de nuestras semillitas. Y los pajaritos les encanta comer estas semillas. Miren, les encanta. Y lo vamos a llenar muy bien. ¿Ok? Una vez que ya lo tengamos lleno, voy a limpiar mis manitos. Y miren, vamos a proseguir a ponerle un palillo. ¿Y saben para qué vamos a usar esto? Bueno, este palillo lo vamos a usar para que los pajaritos puedan venir, pararse aquí y comerse las semillas. Miren. Buscamos los ojitos que habíamos hecho antes. Uy, perdón. Vamos a ver, vamos a ver, a buscarlos. Y mira. Tenemos nuestro semillero. Ahora, este lo puedes guindar en cualquier parte de tu casa donde crees que los pajaritos puedan llegar a comerlo. ¿Ok? Ya puede ser en un balcón, puede ser en tu jardín, puede ser afuera de tu casa, en un arbolito que tengas afuera. Donde tú quieras. Espero que te haya gustado. ¿Ok? Gracias por estar conmigo. Adiós. Saludos desde ahí, desde casa. Un beso. Bye. Adiós. Adiós.